Música Música Pero no pueden porque está presente El propietario está presente Le hagan la multa No le pueden llevar ¿Por qué no dicen? Ustedes pueden decir Para que usted deje el camino por la vereda Está mentalmente no se puede deshacer los vehículos en la vereda No había nadie en el vehículo Señora, vamos, no se le va a entregar Pero va acá, no lo puedo, va acá Lamentablemente no lo puedo, va acá No lo puedo, va acá No lo puedo, no lo puedo No lo puedo, no lo puedo Miren, hay un estacionamiento de moto ¿Usted lo dejó la derecha o la moto? Bueno, porque no es una presa atribada No se le va a entregar 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 ¡Gracias! Gracias.